Lo han intentado pasar 14.5 millones de personas. No, no sé, que no es conveniente, se va a ser el ridículo. El juego no detiene scrimers, no detiene scrimers. Pues lo único se me ocurre, estaba apuntando la manito ahí. Sí. No, 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 no voy a decir nada. ¿Cuál es el número? Así ya lo habías hecho. La verdad que se me ha dicho que lo habías jugado. En algún momento, lo vi en nada. Simple. So. No entiendo un culo. Vamos. Nunca, nunca, espérelo. Alternative. ¿Con qué? ¿Con alt qué? Entonces, espérate, ¿qué más aparece por ahí? Warning. Ah, mira. Ah, ok. Pero, ¿cuál es la alternativa? Hay que poner alt, pero qué. Search the net to acquire pieces of knowledge that you're lacking. ¿Qué dice la pista? No hay pistas. Vamos a ver la pista. Source code. Oigo fuente. A-E-C-C-2 code. Entonces. Vamos a buscar esto. A-E-C-C-2. No, esperad. Primero. Bueno, sí, también. Pero el salte de ahí. O sea. Oye, puta. ¿Y para sacar el código fuente? Uy, ¿qué pasó? Su pelo. Se lo paró. Ok, ya. Es para sacar el código fuente. Ahí. Así. Entonces. ¿Dónde dice alto? Arriba de nuestro, ahí en center. Sí, es donde dice center. Acá. A la izquierda del triángulo, en el triangulito, hazle clic, ahí se debe abrir. Ah. Search Google. De esto no tengo ni idea. Pero ahí están diciendo cosas, mira. Search Google. Ignore this always. Method get. Google custom. Ta, ta, ta. Ah. Si ves que dentro del mismo código está diciendo cositas. Ignore this always. Entonces, eso es lo que no es de ahí. Ok, sigue bajándolo. Mira que a medida de que tú vas moviendo el mouse, se van marcando cosas. En esa P tienes, dale doble clic, o sea, abre el triangulito, a ver que sale ahí. Nada, en el triangulito. En el mismo código. Ok, acá. Escribí un 6. Arial 6. An alternative. Font. Entonces, podríamos mirar que es el código ASC2. Vamos a ver. Vamos a ver que es el código. Se reza joda. ¿Por qué se reza joda siempre, hermano? El logic. Ah. Ah. C. ASC2. O ASCi. Sí. No es así. O ASC LL. No, mentira. La L de. Madre. Es un sitio de paleta. L minúscula. Ah, los characteres. Uy, fucking what? Alt. Hay que buscar alt. No sé por qué se estoy empeñado en buscar alt. Caracteres de control, puede ser, sí. De control. Ah, mira, mira, mira. De uso frecuente. Alt más varias cosas. Ok. Entonces, con eso de pronto podemos conseguir. En el código fuente deben haber una serie de números. Que nos dan el alt. Eso, cierra eso, cierra eso. Eso es acá. A ver. Entonces, hay un cero, hay un seis, hay un 640 y hay un 480. ¿Será? No sé, es que... Teníamos un bug de notas. Y hay un shadow robot. Entonces, en orden. Pero, ¿será que sí es en esa parte? Esto es el P. La imagen tiene alt cero. No. Alt 640. Al 480. Coma mierda. Al 6. No. Al 2. Pongamos, esto tiene que poner a poner a Ariel, no. Nos va a tocar abrir un... No, es que lo que quiero es mirar Shadow Root. Ahí, el, 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 acá donde dice Shadow Root. Shadow Root, ¿este? Es que sí, es que quiero abrirlo todo. Para poder mirar a ver si hay alguno que diga muchos números. Pero no. No, no, no. O que tenga algunos códigos bien locos. The source code might help. Ah, ok, eso lo dice ahí arriba. Sigamos agrandando cositas a ver hasta que encontremos algo interesante. The source is the net to acquire pieces of knowledge that you're lacking. The source is the net to acquire pieces of knowledge that you're lacking. Un solecito. Sí, ese es un solecito. Y es 56.15. Y en los otros anteriores eran... Sí, un anterior. Será que hiciste ahí? 6.40. 480, ¿no? Coe... HREP. ¿Van qué es esto? Entonces que hay que buscar alt. Alternative. Alt. O sea, yo creo que el alt es por lo del código ASI. Sí. Entonces debe de haber una serie como de... De números. De números. ¿Siempre son números? Browsing, warning, start. Pues sí, acá dice alt. Todos los números es para que salgan códigos interesantes. Sí, sí, sí. Warning. It seems you're using the Chrome browser. Bueno, eso no lo que... Does not show. We should try... We should... No, pero no, no. It seems to remain our way. No, 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 but not for a good topic. pero eso es como un foro me emocioné bajo el registro yo creo yo pensaba que iba a ser más fácil no creo que sea 28 416 416 416 416 416 416 416 416 así es an alternative con suelo solo el triangulito mira ahí dice es alternante en este triangulito y se puede hacer algo como así shadow root open un momento déjame ver el código ese de ficti aquí está no ahí se puede agrandar más el shadow root open joder no o será que es que hay que cambiar algo dentro del código sigamos intentando 108 105 108 107 107 lilk lilk y abajo que significa 117 111 114 104 104 intentemos esto pues si no tenemos nada más no no por favor por favor la que te pari digo pero bueno ya sabemos que esto no es que más se puede agrandar es que ya no se puede hacer más acá hay más cosas para agrandar uff que me gustaba eso cuidado me llena los teras jajaja jajaja que será esto se puede agrandar ooooh pero lo cerraste que Church ¿Cómo se puede sacrificar lo que se puede hacer? no si es boz followers no los terceros es tu Es que ahí tiene que haber algo. Es que son los únicos números que hay, parci. Pero no es Lilk. O sea, es que igual eso no es signo. Lilk no es nada. O sea, que... No. Espere. O sea, no hay nada más allá arriba. Es que no hay nada más. Espere, a ver. Había unos números acá. Ya no hay más triangulitos. No hay más. Mira, todos los ángulos conducen al llano. Ok. Y yo me acuerdo que aquí había unos números atrás. Estos. Pero no parecen ser. Es que esto está encima de esto. Está encima de esto. A menos que los números estén en desorden. Pero, o sea, significa que las letras están en desorden. ¿Quién diría que las letras están en desorden? ¿Y ahí qué? Lilk. Entonces, Lilk to the past. Lilk. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ella ya llama yo, es Lilk. Entonces, y yo te he visto. Lik. Ay, vea. Ok. Ay, no, no, no. Ok. Pues puede ser. Sí, sí, sí. Y la otra. How. Rour. Rour. Rou. No. Así. No, eso no es nada. Empecemos con la O, entonces. Oruh. 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 Ah, pues sí. Erga. ¿Será que es esto? Pues es que ya no hay más. Tiene sentido que sea eso. Bien. Bien, bien, bien. Me ven. Uy, que mamera. Ahora vamos a encontrar. ¿Qué dice acá? From now on all levels requires you to have a look at the source code. Ahora tú. A ver, Shadow Root. Pero, o sea, primero. Eso, 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 esa galletica que es? Es un chocolatico. Un Trix, es que se llamaba. ¿Trix? Snickers. No, mirale el empaque. Eso tiene un nombre. Ah, Trix es solo para niños. Perro. Pero no, no es Trix. O sea, lo primero es abrir todo o qué? Ah, sí, vamos a abrir. Pero si quieren que miremos el código fuente. Pues sí. No veo ningún hint. He went to the old school. He went to the old school. ¿Qué, qué es el, 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 el... El hint? El hint. El hint. El original hint. Esto es el hint. Cuidado. 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 He's telling you what to do. Ah, que nunca miramos eso. ¿Qué? Esdrao. 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 Name it. Name it. El nombre de la galleta. O sea, escríbelo al revés. ¿Y qué es? El nombre de la galleta. ¿Y cómo se llama la galleta? Pero ¿y por qué no se hace que busquemos el código fuente? Porque ahí debe estar el nombre de la galleta. ¿Puedo ponerle al tf al código fuente? No. Ahí sí. ¿Como esto dice tricks? Es solo para tricks. Busca la X. La X. Ah. Tin. Text. 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 No. Esto es muy malate. No, pero antes van a ver muy. Style, style, style. He went to the old school. Deutschland, Deutschland, Deutschland. O sea, eso significa que es una galleta vieja. Pues bueno, de por sí ya es más vieja del 2006. Sí, es como una galleta, creo. Yo me acuerdo de esa galleta. Yo no es ni puta idea. Y yo se me ha sacado TR. ¿Es TR que tú me dices? Es que no, no, no. O sea, de ahí para arriba es. Yo no me acuerdo. No. Pero creo que tiene una X. Pero hay que buscar el código fuente. Primero. ¿Y en dónde vamos a escribir eso? Ah. Fucking what? Es una pregunta. ¿De pronto acá? Name it. ¿Y en este botón? No. No hay nada. Yo le echo un repaso rápido. No. Backdoors. Name it. Ah, mira, mira, mira. Mira, mira. Acá dice. Ok. Ignora desde acá. Mira, mira. Times have changed in Dutchland. O sea, es alemán. Es alemán. Ignora esto. Deja de ignorar acá. Ok. Ok. Google end. A ver, what candy wrapper is it? Wrapper, wrapper qué es? Envoltura. Ok. Es lo que estamos haciendo. Entonces. Te estamos haciendo las cosas bien. Dutchland candy. Dutch candy. ¿Cómo se se escribe? Deutsch. Deutsch. Candy. Imágenes. Lays. ¿Cómo vale Lays? Ah, échale ojo, échale ojo, échale ojo. Escribe envolturadora, ¿no? Ah, será? Si, esa es. Pues como es lo único que se me ocurre. Son Kitcats. Es que eso tiene, o sea, ahí se le ve la X. ¿Es una X o una T? Yo de una T. Yo, para mí es una X. X, boom, 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 boom. Llena de gente soft porn. Ahí, backwards. Eso es un Snickers. Pon Snickers like. Si se crea así, Snickers. Snickers. ¿Maratón? No. Es que parece como un Snickers. Es un dulce alemán. Aquí, mira. TW. Ya, listo. Búscalo TW. Búscalo TW. Búscalo TW. Quítale el Golden Rapper. ¿Por qué? Candy TW. Algo debe salir así. Quítale el... 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 No. Tiene que salir algo. No, yo estaba bien aquí haciendo mis búsquedas. Entonces, ahí. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Today.com... Candy bars. TW. ¿Qué qué? Ah, ok. Entonces busquemos... Types of candy bars. De pronto. Three Musketeers. TW. Y hay una... TWIX. ¡Oh! Y no hay... Type it backwards. ¿Pero en dónde? No sé. De pronto, acá. Sí, ahí tiene que ser en algún lado. Entonces, ¿cómo se escribe TWIX al revés? TWIX, XYWT. 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 No, no, no. Pero espérate. Echalo para atrás. Yo creo... ¿Qué es acá? No. Tiene que... O sea, si está... Si está todo completando... ¿Qué es eso? Al final. Si está todo completándose, antes del HTM. Ajá. ¿Acá? Ajá. Antes del punto. Antes del punto. Ajá. Slash. Slash. TW. ¿No lo conoces? XYTW. 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 Pero es que dice que es Backwards. Entonces, ¿dónde lo pongo? Allí. TWIX es sólo para niñas. Pero... Slash, Slash. Ajá, sí. Uy. Qué fastidio. Ah, ¿pues Slash? No. No, tampoco. Y... Y BOOM. Se van haciendo. ¿Dónde lo colocamos? Ah. Aquí. De pronto en vez de Name it. ¿Qué más? XYTW. Ah. TWIX. A ver. ¿Qué pasa si le escribes otra vez TWIX? ¿Dónde? Acá. Ahí sí. Pero es que no tiene sentido. Es que sí. sí winut to to new o sea, antes de que se llamara Twix, tenía un nombre ah, ok, ok, ok oye estamos pensando en resto estoy re emocionadito Historia of Twix Twix Old name Raider entonces acá, en vez de decir Twix, dice Raider other way around ok o sea entonces, como es? R R rediar rediar oh f***ing s*** ya vamos a ir you should pack his stuff Jay should pack his stuff vamos a buscar esto en google jay y pack primero vamos a ver acá el código fuente porque ya empiezan los pelos say it loudly and proudly water become wine jesus jesus no hay nada más que bajar, cierto? si, entonces esto es de acá cual es? esto? esta bajado? esta bajado ah quarts wine 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 jpack jpack a esta es la misma si, si le pongo otra vez pasa esto y vamos a google jshpack oh no no No, 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 entonces para evitar spoilers dijeron que pusiéramos... Save it, Dowling, Probly, Best Electron Music... Ah, no, pero... Uy, no, 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 ahí está también diciendo que está buscándolo. No, pero es que dijeron que pusiéramos esto. No, entonces no lo leas, no lo leas. JPEG. Primero, ¿en dónde tenemos que colocar algo? No tengo ni idea. Aquí no aparece nada para clicker. A ver... A ver... Y a ver... A ver, espérate. Primero quiero saber si esto es de... Ok, tiene usuario y contraseña. ¡Como todo! Como todo acá. ¿Qué más hay? Va a ser R.J.Pack. Ah, no, pero dijeron que esto era sin mayúsculas, no. Ajá. J. Igual los nombres de usuarios nunca son... No. ¿Qué dicen en serio? Ajá. Eh... We keep wine... Vamos a buscar... We keep wine... We keep wine... We keep wine... J. J.Pack. ¿Qué nombre? J.Pack. We keep wine... 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 J.Pack. 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 say it loudly and probably, pero es que eso es lo que parece ya arriba vamos a buscar las liriks de esto esta canción coola, a ver a ver a ver, no, canción coola miraste por fuera el marco, me la sacaste estoy on it, que eche para atrás si, pero como se va porque, porque se adueño de todo esto weon no, porque es que mira, o sea, tú tienes que también mirar, a ver es que mira, se adueño todo de todo no, no, y este no, y ese no porque es ese el lirikster se jodio todo, se llevo las liriks de todo primero buscamos entonces jpeg liriks, ya lo buscaste? no creo que es jpeg, busquemos quien es jpeg en un nivel antes, nos habia dicho que de aqui para adelante todo iba a ser aca oigo fuente el si, pero pero no aparece nada shadow, 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 es que esto que es, esto no se que es shadow, 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 head no, debe ser el body ajá, what, what ever came wine marica es ah son canciones pero, ok y como se escuchan no se autoplay loop, ah el autoplay loop es el último que estamos escuchando ah ok, pero y este es el wiiiiiii es que el wiiiiiii es que uish, me cae re mal y este que significa, este no es nada a ver y eso que como, osea lo vas a pegar en algun lado? aca peguelo, peguelo y porque adelante el html del coso del html no, por los puntos suspensivos aaaa pero es que tenia en punto mp style.cs, que es eso? aaaa hasta donde se esta open pero eso no es el audio que es, porque eso es un loop mira que a ver a ver imagino que teniamos que saber tambien de edición de audio pero es que esto ni siquiera esta poniendo la musica, osea puedes abrir el otro, el primero a ver, quita la musica hace un momentico para que no nos desconcentre como lo quito? aqui con el parlante aca aca si a ya a ver que es la musica este es el ritmito ese es el wiii pero este no es nada ajaj ay volvelo a quitar marica ya me tiene desesperado me tiene muy desesperado le puedo quitar el sonido? si, que tal uy, me tiene jodido el asunto es como abrimos esto? notpronstaffmos2.mp3 y eso como se abre? no se abre ni idea no, yo tampoco tengo ni idea es que no esta vacia, no hay nada será? y si lo buscas que si el asunto es este no usamos ausacity nunca? no, no tenemos bueno, si lo usamos pero no tiene nada que no hay nada si, pero el comodo como es una dirección hay... O-P ENSOURCE piano esto debe ser algo? el audio, pues es como tiene que ver con música hay una guitarra ha 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 no m Nomine a ver me rindo Me rindo Me rindo Si no, si es que eso es lo que yo estaba pensando Colocarlo acá Stop 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 Y no da play Pero es que no da play Ay no, ya no más, no más, ya Ya, ya, ya Yo voy en casa a mi, mira Yo también Ay si está su casa No se admite este archivo Entonces tú insistes con esa joda, marica Si ¿Por qué? Porque, o sea, porque es el único código raro que hay en el código fuente Porque hay cancioncita por ahí, se muestra que, o sea, eso es un silencio ¿Será? No, pero si fuese Explorer Porque el Explorer, el Explorer siempre te va a decepcionar Porque lo único que me queda Es claro, es claro, el Explorer te va a decepcionar mil y una veces Mira, 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 mira Uish, ábrelo a ver Para decepcionarte del todo Con Explorer Con... Ay no, 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 no Ojalá no sea esa misma musiquita, marica Me tiene joder No es nada No es nada No es nada, deja de joder con eso Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por ahora No, por ahora Vendrá una segunda parte hasta aquí Mi puta Bueno, si alguien... Yo lo voy a seguir cacharreando a ver qué pasa Eh... pues ya vieron, llevamos que son las... Llevamos un huevo... Son las... Son las 10 de la noche y nos toca... Me toca poder meditar ahorita esto en pura Para poderlo subir hoy Porque sí, porque si se dan cuenta hoy es 19 O sea, es luna No, hoy no es 19, quién dijo Entonces... Usted le puede poner un palito ahí, un papelito No le voy a poner nada Entonces... Usted le puede poner ahí un muñequito y que tape Pero puedo, pero no lo voy a hacer Ay no, tan legal Eh... bueno, el caso es que... Vamos a dejar... Quiero ir apriendo desayunos allá donde Duque Y luego botando por Petro Eso lo voy a editar Eh... El... bueno, llegamos al nivel 8 Y son el 140 Y después de este nivel ya no hay más tips Y después de este nivel ya no hay más tips Entonces... Oiga, nunca vimos el tip de esto No 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 Second song Which one it could be? Or what is JPG? Say it loud ¿Quién es JPG? Ya, dejámonos así Chau chau Eh... ya si les gustó les dan like Jejeje Si no les gustó también Si no les gustó también le dan like Si quieren que sigamos con esto Que... que investiguemos Pues... No lo dejan ahí en los comentarios Dejen en los comentarios Sí Y... ya Porque no hay botón de dislike Entonces... Aunque... No les guste Denle like Lo único que pueden expresar es like ¿Ven? Están jodidos Y... ya Entonces se jodian Y nos vemos la otra semana Mmm... pues sí Dejo, hasta luego Chau 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 Chau